Experto geopolítico asegura la caída de Ricardo Naya está cerca, pero no sólo ello, también menciona que quiere escapar de México y se quiere refugiar en este país. Vámonos con el intro del video amigos y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos amigos, una nueva vez de Información Más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, Ricardo Naya estaría haciendo maletas, huiría de México. Aquí, asegura Experto Geopolítico, se va a esconder. Y es que recordemos que Ricardo Naya, su próxima audiencia es este 31 de enero del 2022 y tiene que ser presencial. Por eso dice aquí, Ricardo Naya deberá presentarse el 31 de enero del 2022 de manera presencial ante Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control de justicia penal federal del reclusorio norte en la Ciudad de México. Ricardo Naya asegura, este experto geopolítico no se va a presentar y por su lado va a escapar. Recordemos que Ricardo Naya habría postergado esta audiencia. Ya es la segunda ocasión en que la audiencia de Ricardo Naya es diferida. Y recordemos que aquel pasado 26 de agosto del año pasado, la audiencia se había pospuesto ante la falta de acceso a la carpeta de investigación para garantizar el derecho a una defensa adecuada de Ricky Rikín Canayín. Ante esto, pues la orden se habría hecho oficial el 1 de septiembre pasado, de acuerdo con un documento mostrado por el panista y es en referencia a la supuesta compra-venta irregular de una nave industrial en Querétaro. Se dio a conocer que el exdirector de Pemex también, Emilio Lozoya, habría ratificado ante la fiscalía por tercera ocasión que entregó 6 millones 800 mil pesos a Ricky Rikín Canayín. Y eso es lo que le iban a preguntar, ¿no? La nueva audiencia que fue el año pasado se habría iniciado puntualmente, aunque recordemos que fue de manera virtual. Ante ello, pues a Ricardo Anaya es que difiere esta segunda ocasión su audiencia y es que este 31 de enero se tiene que presentar presencialmente, ya no virtualmente, sino presencialmente ante una autoridad mexicana. Es por ello que el experto geopolítico Alfredo Jalife dice, poco a poco se le cae el teatrito a Ricky Rikín Canayín y a días de su comparecencia el analista geopolítico consideró que tiene un pie en la cárcel y que incluso podría huir a otro país. Y es que esta es la publicación que sacó Alfredo Jalife apenas hace unos días. Jalife Rame vaticina que la detención de Ricardo Anaya es inminente y que podría huir a Israel. Este es el lugar entonces donde Ricky Rikín Canayín se podría fugar. Pero lo que dice esta nota está muy interesante. Nada más que escuchemos. La detención de Ricardo Anaya, exaspirante presidencial mexicano por el PAN, es inminente. Lo consideró así el analista internacional experto geopolítico Alfredo Jalife Rame y dijo que el excandidato ya tiene un pie en la cárcel. Menciona, como lo anunció hace más de dos años, el castañerista panista Ricardo Anaya tiene un pie en la cárcel. Esto lo publicó en el medio de informaciones Sputnik y dice que el 31 de enero Ricardo Anaya tiene que comparecer ante un juez. Si se presenta es muy probable que quede entambado por su alta peligrosidad delincuencial y si se revela ante la justicia es también altamente probable que le sea girada una orden de aprehensión internacional vía la Interpol. Esto consideró Alfredo Jalife. Y es que el académico de origen libanés aseveró que Anaya, quien contendió por la presidencia de México en 2018, tiene socios económicos en Jorge Castañeda, quien ejerció como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el sexenio de Vicente Fox, y también Salomón Chertorivsky, titular de la Secretaría de Salud durante el gobierno de Felipe Calderón, ambos presidentes dimanados del PAN. Alfredo Jalife Rame considera probable que Chertorivsky y Castañeda alojen a Anaya en Israel para evitar que sea prendido por la justicia mexicana, además de que calificó a ese país de devenir paraíso de prófugos del crimen organizado y del abuso sexual, en referencia a Tomás Cherón y Andrés Römer, respectivamente. Tanto Cherón como Römer habitan actualmente en Israel para evitar ser procesados por la justicia mexicana. Recuerden que el primero de estos, quien fue funcionario de seguridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto, está acusado de contaminar pruebas de investigación de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, estamos hablando de Tomás Cherón, además de practicar tortura contra declarantes en el proceso. Por otro lado, Römer enfrenta acusaciones de abuso sexual sistemático, también en el sexenio del periodista Peña Nieto, y se desempeñó como diplomático. Alfredo Jalí Ferrami, además indicó que Cher Toripsky es sobrino de José Waldenberg, quien fue consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral IFE, y presuntamente robó datos confidenciales de los electores que terminaron en manos del Bureau Federal de Investigación FBI en Estados Unidos. Pues así, vaticina entonces a Alfredo Jalí Ferrami, que Ricardo Anaya o Ricky Riquín Canayín estaría o podría emprender una huida hacia Israel. ¿Y esto? ¿Por qué teme presentarse ante las autoridades? Porque tiene que presentarse para declarar. Por otro lado, miren esta imagen, el antes y el después. Pues, estamos hablando de la refinería Deer Park, antes era propiedad de Shell, ahora Pemex Deer Park en Estados Unidos. Qué bonito se ve, ¿verdad? Muy seguro que sí. Por otro lado, Gabriel Cuadri, me voy enterando en redes sociales, que le sacateó, tuvo miedo a un debate. ¿A quién? A Filipo Ocadis. Esta persona habría, pues, retado a Cuadri a un debate. Dice, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue. Nos vemos en Coyoacán, diputado Gabriel Cuadri. Sábado 22 de enero, al mediodía, Jardín Hidalgo, centro de Coyoacán, frente al kiosco. Con Filipo Ocadis iban a debatir sobre la reforma eléctrica. ¿Qué creen que pasó? Gabriel Cuadri no se presentó. Dice acá, WhatsApp no resuelve nada y nada atiende. Pésimo servicio, tengo 10 días con mi cuenta hackeada y no hay manera de restablecerla. Esto publicó ayer a las 4.51 de la tarde. Y le ponen, ese es tu pretexto para oír de Filipo Ocadis la cobardía estípica en los acosadores. Por eso, ahora dicen que no pudo asistir Gabriel Cuadri, ¿no? Según, porque pues tenía una reunión familiar, un cumpleaños. Dice acá, miren, el contrincante que esperaste. Aquí está muy alegre en familia, por eso no pudo asistir al debate. No tiene palabra de honor Gabriel Cuadri. Es un sacatón, osicón y cobarde. Y venido a menos. Como ya pasó todo ahora, sí ya puede publicar, dice. Pues ahí está, miren, aquí Gabriel Cuadri. Una bendición, cumpleaños en familia. Y pues ahí está, miren nada más. Pues por eso no habría llegado Gabriel Cuadri, porque habría huido, habría huido a este debate. Y pues bueno, no tiene palabra una vez más Gabriel Cuadri. Por otro lado, miren, el presidente Andrés Manuel López Obrador, vimos que ayer presentó un video en sus redes sociales, en su canal de YouTube. Y pues mencionó de que está bien, que le hicieron un cateterismo. También de igual manera habló de un testimonio político. Pero miren, aquí el señor presidente en la lucha. Esta imagen está increíble, incansable. Lucha por terminar con la corrupción y tener un país mejor. Sin duda alguna, estoy disfrutando mi voto por nuestro querido presidente. Es un honor estar con Obrador. Bueno, pues amigos, esta es la información que yo te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, comparte este video, suscríbete a este canal. Ricardo Anaya haría maletas o iría de México. Ahí es donde se va a esconder en Israel, asegura experto geopolítico. Vamos a una próxima de información. Que tengas un excelente día. Y recuerden que los números siempre sean exactos. Si no es un fraude, nos vemos en un próximo video.